Ahora es asunto de los hombres Veanlo aquí, tenemos que pujar para orinar Segundo, hay una dificultad para iniciar el chorro Ese varón llega a orinar y ya la orina no sale espontáneamente Sino que tiene que esperar, tiene que dar un marco de espera, un compás Para que se empiece la micción Sigamos adelante, veanlo ustedes Se orina a poquitos, ¿por qué? Porque la vejiga no puede sacar toda esa orina Entonces se va a orinar y se orina un poquito Y eso de inmediato nos va a producir Que se tenga que estar orinando cada rato Orinar cada rato es otro de los síntomas Que se produce precisamente con el crecimiento prostático Veamos más, vean ustedes El chorro se hace delgado Esto lo dice la población constantemente Orino como si una manguera estuviera tapada Así como cuando hacemos de esta manera El chorro es delgado y además el chorro pringa No sale libremente la orina Sino que va pringando La señora se da cuenta porque se observa el reguero Cada vez que su caballero, que su hombre va a orinar Una señal que toda la familia tiene que tener presente Porque indica que papá, que el hermano, que el abuelo, que el tío Está teniendo problemas de próstata Veamos más aún, veámoslo acá Además se da una sensación de tengo muchas ganas de orinar Y me da la sensación de que si no orino Me voy a orinar No voy a poder controlar la orina Y de inmediato el varón se va dando cuenta Que al terminar de orinar 20, 30, 40, 70 segundos después Baja otro chorrito de orina Ese goteo que es tan incómodo Algunas veces quiere disimularlo con papel higiénico Pero el olor no se disimula Otra señal de que esa próstata está crecida Veamos más Acá podemos observar uno de los síntomas característicos del crecimiento prostático Y es que esas ganas de orinar Hacen que el individuo se levante varias veces en la noche Varias veces a lo largo de la noche Se levanta a orinar A la una, a las dos, a las cuatro, a las cinco Y ya vemos otro signo Y otro problema de la próstata Que produce insomnio de tanta orinadera en la noche De tanta levantadera Dice la gente Es que se levanta y despierta además A la esposa y a toda la familia Conforme pasa el tiempo Ya estos problemas dejan de ser simplemente molestos Para crear problemas de infecciones urinarias Ardor al orinar Orinar cada rato Orinar sangre Dolor donde están los riñones Ese tipo de características Junto con la fiebre y el escalofríos Tienen que ser motivo de consulta Y veámoslo Acá están los síntomas urinarios Y veamos aún más Hay un deseo de orinar cuando se termina de orinar Es decir, siento que todavía tengo ganas Y por último Llega el momento en donde Esto sí Que obliga a todos los varones a consultar Se trancó Dice la gente Se trancó Dice la población Y es que la próstata ha crecido tanto Que ya cerró por completo El caño de la orina Y se produce una retención De orina Que es sumamente doloroso El hombre no puede orinar Ese caballero se siente muy mal Porque lleva 10 horas sin orinar Y probablemente al decir 14 Va a tener que ir al hospital A que le pongan una sonda Muchos aún así No quieren seguir con el tratamiento Cuando vuelve a presentarse Otra trancada de orina Otra retención urinaria Entienden que el problema Es razón suficiente Para asumir un control Este es el crecimiento benigno De la próstata ¿Nos están indicando? Sí Nos están indicando Que tenemos la sección De sexo insólito A ver Sonia cuéntenos ¿Qué nos trajo para hoy? Mauro Esta información le interesa A usted como varón Pero también a usted como hija Como madre Como mujer Que vive Y se desvive por algún varón Escuchemos En Costa Rica El número de personas Con cáncer de próstata Se ha triplicado En los últimos 10 años En el último año Se han detectado Más de dos casos Diariamente Por eso Y por mucho más Esta sección Se llama Sexo insólito Sí Estos datos son alarmantes Estamos hablando Sonia Me dices Que el número de personas Con cáncer de próstata Se ha triplicado En una década Imagínense Se detectan Dos casos Diariamente Estamos hablando De que es momento De que la familia Luche Contra este cáncer Hay que insistirle A papi Hay que insistirle Al hermano Al tío A toda persona Mayor de 40 A 45 años Para que consulte Para que se haga Ese examen Porque ya estamos viendo Que no es un cáncer Que ocurre Una vez al año No Se ocurre hasta Dos veces por día Estos son los números Que la familia Tiene que tener presente Nos están indicando Que tenemos La trivia Sí Vamos con la pregunta De la semana ¿Cuántas muertes Aproximadamente Produce el cáncer De próstata En Costa Rica? Una cada 24 horas Una cada 7 días Una cada 30 días Una cada 90 días Desde ya Usted tiene que meditar Sobre esta pregunta Que nos pone De frente Con el verdadero problema Del cáncer de próstata Si usted desea Una cita Con el Dr. Mauro O sus invitados Llame al 2280-1933 O al 2280-1911 Usted es parte Fundamental De este programa Para preguntas O comentarios Visite www.drmauro.com Nosotros los médicos Nos sentimos muy complacidos Y agradecidos Por el programa Del Dr. Mauro Por el gran aporte Que hace A la educación Felicidades Por su programa El amor es asunto De los hombres No de los cobardes Los amantes Cobardes No llega Amores Ni a historias Se quedan allí Hablábamos en el segmento anterior De la importancia De conocer Los síntomas Del crecimiento Venido Pero Sonia Nos ha traído El tema Del cáncer De próstata Entendamos Todo lo que hemos dicho Anteriormente Son los tumores Venidos Y sus síntomas Ese crecimiento Que ocurre Con la edad Ese crecimiento Que nos va pasando A lo largo De la vida Pero ahora Me gustaría Que viéramos Cómo es que sucede Cómo es que se gesta El cáncer De próstata Y sus repercusiones Porque esto es muy importante Hacer esa gran diferencia Para que entendamos Al final Ciertas recomendaciones Que damos Los médicos En torno A esta temática Tan difícil Y tan compleja Veamos Aquí podemos ver Recordemos La ubicación De la próstata Ya lo habíamos visto Vejiga Próstata Y el caño De la orina Esto es fundamental Y ahora nuevamente Vamos a partir Esta próstata A la mitad Y vamos a ver aquí Una próstata normal Y aquí vamos a ver Ven ustedes Un puntito Este es el cáncer De próstata Ese puntillo Que casi no se ve Pero aquí hay que detallar Algo que es importante Vean ustedes Como el caño De la orina No se estrecha Con este proceso canceroso Es más Sigámoslo Veanlo Como va creciendo Va creciendo Va creciendo Y el caño De la orina No va sufriendo Ninguna estrechez Que significa esto Que el cáncer De próstata Es silente Que el cáncer De próstata No da síntomas Que ese varón Que en el primer segmento De este programa Dijo Yo no tengo nada En la próstata Porque no tengo síntomas Esos que mencionó El doctor Déjeme decirle Que lo que está diciendo Es que no tiene El crecimiento benigno Todavía Pero que si puede Tener Un crecimiento maligno Veámoslo más Con más atención Vean ustedes Como ese crecimiento Ocurre El cáncer Ocurre En la periferia Muy lejos Del funcionamiento De la vejiga Y del caño De la orina Puede llegar A crecer Y hasta salirse Veanlo ustedes Que eso es lo que No queremos Que le suceda A ningún paciente A ninguna persona A ningún familiar Que el cáncer Vaya excediendo Las barreras Y aún así No da síntomas Esa es la razón Por la que En las etapas Iniciales Si tenemos que decirlo Así como Como nos gusta Jugar con las palabras ¿Qué siente alguien Que tiene un cáncer inicial? Nada Ese cáncer inicial De próstata No da ningún síntoma El crecimiento benigno Puede dar síntomas Puede afectar Lo que dijimos La micción En todas sus facetas En todas sus características Pero buena parte De los cánceres Que son bravos Que son realmente malos No dan ninguna De estas manifestaciones De manera que Es importante El control Y el diagnóstico Adecuado El diagnóstico Que nos permita Saber si esa próstata Está albergando Un proceso canceroso Que pasa desapercibido Y veamos aquí Vamos a entrar Quizá A la parte solemne A la parte filosófica Del programa En la que yo pretendo Puede ser muy pretencioso De mi parte Pero yo pretendo Cambiar la forma En que usted Tiene de percibir Los exámenes De próstata Vamos a empezar Con el temido Aquí está el temido El tacto rectal ¿Por qué tenemos Que recurrir Al tacto rectal? Porque la próstata No se puede palpar Por el ombligo Por la panza Por los testículos Sino que La única forma Es introducir el dedo Veanlo acá Se introduce el dedo Y lo que separa La próstata Del dedo Es una delgada pared Del intestino Esto significa Que si existe Una vía natural Para tocar Esa próstata Eso no lo podemos decir Por ejemplo Con el páncreas O con el vaso No son palpables No hay forma En que podamos Realmente Con los dedos Con las manos Palpar Como está ese órgano En cambio Con la próstata Si Veámoslo Con más énfasis Vean ustedes Vamos a ampliar Este cuadrito Y vean Como queda Muy cercano Ven Cualquier proceso Tumoral Que se esté haciendo Aquí El dedo Lo puede palpar Y esa es la gran Ventaja Esa es la gran Ventaja Que representa El tacto rectal De manera que Es cuestión De que nos animemos No lo haga por usted A veces uno por uno No hace muchas cosas Hágalo por su hija Hágalo por su esposa Hágalo por su mamá Hágalo por todos Sus seres queridos Porque un cáncer De próstata Bueno ya no lo dijo Son Está devastando Y un cáncer De próstata Es una cosa Sumamente seria Cuando no La detectamos A tiempo Pero también Existen otros métodos Y desde ya Quiero decirles Que uno No sustituye Al otro No es que como Hay cuatro exámenes De próstata Cinco o seis Me voy a hacer uno Y con ese estoy tranquilo No Veámoslo bien Existen Los ultrasonidos Y hay dos tipos De ultrasonidos El amor es asunto De los hombres No de los cobardes Los amados